¿Cómo están? Un nuevo video aquí para San Lorenzo I, en este caso muy pero muy bien acompañados. Vamos a hablar de la Vuelta a Boedo y le agradezco el tiempo y el espacio a Fabio De Marco, arquitecto especialista en proyectos urbanos y que está obviamente en el día a día de todo lo que pasa con la Vuelta y con el futuro estadio en Avenida La Plata. Fabio, gracias por el tiempo con San Lorenzo I. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre es un gusto hablar de este tema que nos convoca y que es tan apasionante. Absolutamente y sabés que tenés 4 millones de hinchas que casi dependen de mucha gente pero vos estás en esa mucha gente en la cual, claro, me imagino que es todo el tiempo algo así con esa cuestión que atraviesa generación a generación al hincha de San Lorenzo. Hace algunas semanas se adjudicó el tema de la demolición del estadio, estabas presente con el secretario Pablo García Lago y obviamente con quienes ganaron y se adjudicaron, en realidad la demolición no se gana sino que se adjudica. ¿Cuán importante es eso? Obviamente que es como un paso previo a todo lo que sigue, pero ¿por qué justamente tiene esa trascendencia? Bueno, vos sabés como en estos últimos tiempos, últimos años podemos decir, venimos trabajando intensamente en lograr esto tan anhelado que es la vuelta a Buedo. Primero con la ley de reivindicación histórica, después un paso fundamental que fue que la ciudad nos otorga la rezonificación del predio con una ley a doble vuelta, dos leyes, perdón, la misma ley tratada en la legislatura que hemos sacado por unanimidad salvo una abstención. Tanto, quiero decir así, la izquierda como la derecha han votado a favor de esto porque han entendido que es un hecho histórico reivindicatorio y también hubo una audiencia pública con 1.280 personas que participaron durante 15 días y en ese momento lo hacíamos por Zoom porque estábamos todavía en etapa de pospandemia y luego el año pasado se hizo el primer trabajo intenso sobre el predio a Avenida La Plata con el desmonte de la estructura metálica del viejo supermercado. Eso nos permitió comenzar con las tareas y sobre todo nos permitió algo importante que es la empresa que trabajó seis meses no solamente pagó su costo sino que a su vez nos pagó, lo digo así, nos, ya lo pongo, también estoy incluyendo a la comunidad de San Lorenzo nos pagó un dinero importante que hoy está alrededor de los 240 millones de pesos que nos permite poder solventar todo este periodo que es la demolición para la demolición hay que presentar planos, hay que presentar documentos y hay que hacer un pago por el derecho de demolición que es el pago de los áridos, una tasa que tiene la Ciudad de Buenos Aires es decir que este fondo nos va a ir permitiendo solventar todos estos gastos en beneficio de seguir en marcha con la obra de la Vuelta a Boedo como bien decías hace unos días después de hacer un llamado a licitación se presentaron algunas empresas, algunas empresas hicieron la recorrida junto con nosotros viendo la obra que hay que ejecutar de demolición y dos empresas hicieron una cotización y finalmente por antecedentes y por precio se la otorgamos a una de ellas que a su vez se suma el hecho de que esta empresa que ha ganado es una familia dedicada a la tarea de demolición hace muchos años y es una familia de San Lorenzo por lo cual eso fue también doble satisfacción y sabés que como detalle te cuento en el momento de la adjudicación estaba el padre, el presidente de la familia con sus dos hijos también de San Lorenzo y él se emocionó porque le hayamos otorgado esta obra porque sentía, como sentimos todos todos que esta demolición es un hecho de una obra pero tiene una carga simbólica, emotiva, muy importante porque yo digo sin exagerar o tal vez exagerando es como tirar abajo el muro de Berlín esos gestos que son trascendentes y es trascendente esta demolición porque estaríamos dejando el predio libre para comenzar alguna obra en breve queremos que sea así y quedaría, ya no quedaría ningún vestigio de aquel momento en el cual nuestro predio fue ocupado por un supermercado con todo lo que sabemos y que la historia nos va contando así que por eso es que es emblemático es simbólico y en verdad que es una alegría para todos y también una emoción para todos absolutamente y cómo son los tiempos sé que lo informaron de manera oficial desde el club cuando se contó la noticia pero cómo son los tiempos para que, como decías recién y hablando mal y pronto no tal vez con tecnicismos de arquitectura para que quede el terreno pelado cuánto tiempo hay que esperar Mirá, en estos momentos una vez que se licitó se está hablando con la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo hacer los circuitos administrativos para tener el registro y el permiso para hacer una demolición se necesitó un permiso casi tan importante como cuando se hace una obra nueva hay que presentar documentación y hay que presentar los nuevos planos ¿por qué digo los nuevos? nosotros a fin del año 22 habíamos presentado ya el plano como un expediente para la demolición pero esa demolición hablaba sobre la demolición total de los 20.000 metros eso es lo que nos daba como resultado un pago de tasa y derechos muy importante y lo que se decidió es entonces no darle curso a ese expediente ya registrado por la Ciudad de Buenos Aires sino hacer una nueva presentación porque hoy ya no son 20.000 metros lo que hay que demoler porque ya la estructura metálica se desmontó y se retiró sino que hoy hay que demoler algo así como 1.800 metros que son las paredes perimetrales y algunos entrepisos de las áreas de servicio que tenía el supermercado por lo cual hoy está más reducido a una tarea muy específica y por supuesto que esto hace que la demolición sea relativamente más económica que la que habíamos previsto antes y el pago de tasa de áridos y estos derechos de demolición también son más reducidos por lo cual fue una buena estrategia y bueno ahora hay que seguir con los trámites administrativos ya tenemos listos los nuevos planos para presentar al área de la DGROC que es el área de la Dirección General de Registro de Obras y Catástrofe de la Ciudad de Buenos Aires con la cual tenemos unas charlas permanentes que nos van guiando para llegar rápidamente a tener el permiso que necesitamos por lo cual suponemos que en los próximos digamos 30 días estaríamos con todos los permisos necesarios para poder empezar con esta demolición tan esperada y esa demolición de acá 30 días esta nota va a quedar de manera atemporal estamos a mitad de mayo a 16 de mayo vamos a decir primeros días de julio por cualquier cuestión que pueda surgir la administrativa desde ahí ya ahí digamos en cuanto vos tenés vos o en realidad la empresa que se va a encargar pero quiero decir cuando se tenga posesión de esos papeles de un día para el otro se puede empezar a demoler así es sí sí porque está todo previsto ya para hacer la demolición todo lo que es la licitación se cerró y está ya en condiciones tanto nosotros como la empresa para poder comenzar con esta tarea así que pretendemos que en mitad de junio podríamos empezar con esta tarea de los últimos vestigios del viejo supermercado perfecto perfecto y a ver ya voy un pasito más allá la ansiedad le gana al pueblo azul urana lo decías vos hace un ratito esto que viene de hace tantos tantos años y me pongo a pensar en el proyecto general más allá de cuestiones económicas y también de metros cuadrados como hay dando vueltas y demás digo evidentemente y lo vas a explicar desde ya mucho mejor vos espero hacerme entender en la pregunta evidentemente hay cuestiones macro dentro del proyecto que exceden a esos 8000 metros en los cuales se puede empezar y leía en los últimos días que vos hablaste con San Lorenzo Eterno sobre por ejemplo que la obra o todo lo que tiene que ver ya con las estructuras los pilares del futuro estadio durante un año un año y medio hay que excavar mucho hacia abajo esto es así por qué qué se puede contar sí vos sabés que nosotros tenemos en esa rezonificación que nos dio la ciudad de Buenos Aires ciertas limitantes como todo espacio construible la ciudad de Buenos Aires tiene limitaciones reglamentarias tenemos una altura de 38 metros sobre la avenida La Plata y una altura algo menor hacia el lado de la calle Mármol para comprenderlo y entonces esa altura hace que nos limite de alguna forma la volumetría del nuevo estadio y eso hace que el campo de juego esté a menos 6 metros es decir que uno entraría y el campo estaría como hacia abajo para comprenderlo entonces tenemos que hacer demoler todos los subsuelos que hay del viejo Carrefour e irnos 3 metros más abajo de lo que hoy tenemos como subsuelos es decir que tendríamos como 2 subsuelos hacia abajo esa es una tarea bastante importante y vos sabés que como todo tema cuando uno y esto nos pasa hasta cuando uno hace una casa que pasa el tiempo y decís estoy en las bases y los encadenados cuando veo la casa esto nos pasa a todos cuando construimos nuestro espacio de vida y en este caso va a haber una tarea muy importante que es salir del subsuelo decimos así porque hay que ir hacia abajo tener toda la estructura suficiente como para que sea el sostén de todo el estadio y todo el edificio porque esto es mucho más que un estadio es un estadio con un edificio y para eso hay que hacer una tarea importante muy delicada hay que sumurar todos los muros vecinos para no tener inconveniente con vecinos que todavía son parte de esta mega macro manzana y eso empezaría una vez que tengamos también listo el proyecto y presentado los registros y los permisos necesarios para comenzar la obra perfecto y en relación a la capacidad puede puede influir en algo alguna cuestión o ya está determinado que son 50 55 mil digo cuestiones reglamentarias de FIFA y demás cómo se proyecta eso ante cualquier cambio que pueda surgir de acá unos años nosotros para lograr el estadio que queremos lograr estamos haciendo una gestión muy importante digo nosotros San Lorenzo como comunidad ¿no es cierto? con sus directivos y sus dirigentes una gestión muy importante ya hace más de un año y medio con la ciudad de Buenos Aires y con la corporación del sur para poder lograr hacernos de esos 8 mil 300 metros cuadrados que todavía le pertenecen al Carrefour y con eso lograr el estadio en la posición que necesitamos tener que ahora es una posición norte-sur la vieja cancha del gasómetro estaba este-oeste hoy FIFA te pide en esta latitud tener norte-sur por un tema de orientación del sol así que para tener esa orientación y la capacidad que bien decía de entre 50 y 55 mil espectadores necesitamos lograr completar con esos 8 mil 300 metros y poder hacer el estadio y este complejo mucho más que una cancha siempre decimos así lograrla con esa incorporación de estos metros cuadrados siempre hablamos del estadio pero el estadio es el corazón de la Vuelta a Boedo pero hay una serie de edificios que son como actividades complementarias para nosotros no solamente la actividad del fútbol vuelve a Boedo sino que vuelve la actividad social la actividad cultural educativa recreativa y sobre todo esto que siempre decimos el encuentro el encuentro entre la comunidad de San Lorenzo este multi-espacio que es mucho más que una cancha de fútbol tiene todo eso y eso es lo que queremos lograr quiero decir si solamente logramos una cancha de fútbol tendríamos actividades muy acotadas lo que queremos es así como lo dice la ley y todos los usos que permite la ley establecen esta condición de tener todos los usos que tenemos hoy de alguna forma algo dispersa tenerlas en nuestro predio con actividad social cultural recreativa educativa y el lugar del encuentro Fabio para ir cerrando y agradecerte claramente soy de una generación que no vio el estadio en Avenida La Plata que es todo por fotos que es todo por anécdotas por escuchar en charlas de café a los más 50 más 60 que nos puedan y nos quieran contar vivencias y hay diferentes fotos habrás visto miles de la cancha de bochas o la cancha de básquet debajo de las tribunas y demás la idea es tocar esa parte si se quiere sentimental y poner algo de todo eso de todo ese encuentro que vos planteás en el futuro estadio si, si por supuesto la idea es recrear nuevamente todas esas actividades que tienen el estadio el estadio no llega hasta el borde de lo que es mármol sino que hay toda una actividad que convoca a estos distintos usos desde una pileta cubierta hasta un polideportivo y las actividades recreativas y sociales que se necesita también con un zócalo comercial sobre la avenida La Plata que nos permite también tener nuevos y buenos ingresos con los alquileres o las entregas en comodato de esos espacios junto con un enorme espacio gastronómico que toma digo así todo el lateral de la cancha con un largo de 80 metros para tener bares confiterías lugares de encuentro que lo puedes tener durante la semana mientras que tenés la vista del estadio como una vista privilegiada por lo cual todo eso va a ser parte de este multi espacio complejo deportivo donde se incluye la cancha por supuesto pero que todos los días tiene que haber actividad para nosotros es importante que la actividad vuelva a avenida La Plata y esto es un impacto positivo para todo el barrio y lo hemos visto así nosotros hemos hecho estudios de impacto social impacto económico y esto es positivo lo tenemos como registrado que va a ser así que toda esta actividad va a traer una nueva inyección sobre la avenida La Plata y el barrio donde a partir de tener casi 200 metros lineales de un frente de Carrefour donde lo único que entraban eran autos todo en la actividad social y económica del sitio desmejoró esto va a traer una nueva actividad cuando vos le propones a un barrio como Boedo un multiespacio como el que tenemos va a ser realmente de una revitalidad en todo sentido que hace que la transformación de Boedo sea una de las transformaciones más notables que va a tener la ciudad de Buenos Aires en los últimos años Fabio por sí o por no y la última miro la hora y sé que estamos justamente al tiempo y vuelvo a agradecerte insisto por sí o por no tal vez es para preguntárselo a quienes han ganado la adjudicación de la demolición pero vos como arquitecto por ahí lo sabes ¿existe la chance que algún hincha desde alguna actividad por decirlo de alguna forma por titularlo de alguna manera para socios o para refundadores puedan ver o formar parte o agarrar una masa y simbólicamente pegarle a a una pared en la en la demolición ¿sabés si se habló? Sería lindo todo lo hablamos casi como un hecho emotivo y sentimental pero sería bueno poder hacerlo tal vez así como decís como un hecho simbólico no obstante podemos preparar un espacio para que algún hincha pueda venir y verlo a cierta distancia una distancia de seguridad pero nos gustaría poder lograr como un hecho emotivo y simbólico de que algunos también hinchas de San Lorenzo y parte de la comunidad de San Lorenzo puedan tener ese gesto tal vez llamar a aquellos referentes que puedan hacer justamente esto de ponerse un casco y una masa y tirar abajo alguna parte de este de este vestigio del viejo Carrefour en verdad que sería un hecho muy agradable emotivo y son esas cosas que esas fotos que te quedan en la historia y te quedan grabadas en el más profundo de tu de tu corazón Fabio absolutamente dicho por vos suscribo cada palabra gracias por el tiempo y hasta cualquier momento Gonzalo gracias a ustedes y para mí siempre es un placer ser parte de esta noble causa que la venimos siguiendo con mucha mucha esperanza y mucha potencia y estamos haciendo un trabajo profesional se está haciendo cada uno de los pasos que son necesarios para que esto sea lo que nosotros lo que queremos que sea un éxito total para la comunidad y que estamos haciendo de la vuelta a Boedo un hecho fundacional así que para mí es un un placer y un prestigio y le agradezco a ustedes y la comunidad de San Lorenzo que me hagan parte de este hecho tan emblemático y simbólico un abrazo y muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y gracias a ustedes Gracias por ver el video